A todas las unidades restantes, aquí al sargento Kelly. No puedo llegar a Mars y B. Subicioso al cuartel general marine y espero que la construcción es corto. Oye tú, aquí arriba, de prisa. Oye tú, aquí arriba. Ten cuidado, no sé lo que hay ahí fuera. Oye tú, aquí arriba, de prisa. Oye tú, aquí arriba, de prisa. Oye tú, aquí arriba, de prisa. Oye tú, aquí arriba. Centro de mando, aquí el especialista Wilson. Mi equipo está liquidado. Todos están muertos. Voy corriendo a ciegas. ¿Cuáles son mis órdenes? Cambio. Soldado Wilson, aquí el sargento Kelly. Dirígete a tu último punto de reunión conocido y fortifica tu posición. Te encontraremos. Nosotras Todos. ¡Suscríbete! 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 No, no sé qué hacer! ¿Qué son esas cosas? ¡Suscríbete! 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 Conexión establecida ¿Marine? No me puedo creer que sigas vivo No puedo regresar a Mars City Todos los corredores que salen del complejo Delta están bloqueados Voy a establecer un puesto de mando aquí Puedo controlar los informes de situación de toda la base desde la unidad central Delta Y comunicarme con otros equipos de Marines Tu misión es reunirte con el equipo Bravo y enviar esa transmisión Dirígete a los laboratorios Alpha Es la ruta más rápida para encontrarlos Actualizaré la autorización de seguridad de tu PDA desde aquí No se hagan media No se hagan media No se hagan media Conocerias la autorización de seguridad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!